Tenemos aquí, este es el de los botones, este se llama btn, o botones, este es el de los textos, textos, y vamos a generar otra capa arriba, que se llame contenidos. Entonces, aquí en contenidos, lo podría hacer bien yo en textos, también, pero bueno, estos son textos de botones, textos de botones. Ah, sí, con guión bajo, siempre, porque es código, acuérdense que en código no podemos nosotros poner, si es para texto visual, sí, pero cuando es para nombres y demás, tiene que ser siempre, siempre, sin espacios, o sea, con guión bajo, o con guión medio, o vaya, algo que lo indique que no tenga espacios. Voy a tratar de mirar un poco más rápido. Ok, voy a asignar aquí, voy a generar, en este caso son 6 fotogramas, tengo, voy a asignar 7 fotogramas acá, me voy para acá, voy a generar fotogramas clave, en este caso van a ser 6 fotogramas clave. Ok, en este, por ejemplo, voy a poner un texto, acá, que diga, ah, pero esta la voy a querer muy grande, en color, no importa el color, en este momento, ya ustedes tendrán más tiempo, lo voy a hacer más grande, unos 30, más grande, más grande, todavía más grande, unos 100, nada gigante. Ok, ya los tenemos acá. Muy bien, voy a generar, voy a copiar este, copio con control C, voy a pegar aquí control, control shift V, para que esté exactamente en el mismo lugar, este se va a llamar. Como yo quiero que salgan estos, voy a hacer un F5, y aquí voy a hacer un F5, para que siempre aparezcan. Una vez que ya aparecieron, ahí ya se encuentran, cada fotograma, si se fijan, cada uno de estos fotogramas, si yo muevo este, no se mueven los demás, nada más se mueve ese. Ok, aquí le voy a poner un nombre, un nombre al fotograma, aquí le voy a poner, eh, F, A, o sea, F, y si se fijan aquí, me lo indica acá, ¿verdad? Aquí a este le voy a poner, F, D. Ahí ya está asignado, pero todavía no tiene acciones. Muy importante, vamos a ponerle una acción en línea de tiempo, vamos a utilizar un fragmento de código, para no estar quebrándonos la cabeza, le vamos a poner un stop. Ya le pusimos el stop, y si se fijan, automáticamente me hizo una capa llamada actions. Ok, ya que tenemos así, voy a, yo seleccionar, voy a mover un poquito esta ventana, y voy a mover un poquito esta ventana. Ahí. Y voy a seleccionar este botón, que no tiene nombre, este botón le voy a poner, B, T, N, A. ¿Vale? Y así sucesivamente con todos los demás. En este caso, lo voy a copiar. Voy a ver el que sigue. A, B, C, D, D otra vez, este es E, y F. Ajá, correcto. Listo. Ya que lo tengo así, ya cada uno tiene nombre de instancia, muy importante, así como lo habíamos manejado en ActionScript. Voy a darle clic aquí en el, ¿no? En el primer botón de A, me voy a ir a navegación de línea de tiempo, hacer clic en el fotograma y detener. Le voy a dar doble clic, y automáticamente me lo asigna en la carpeta de actions, y me pone aquí, para que veamos el código. Dice, 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 o sea, este, B, T, N, A, el nombre de instancia, adhiere un evento, adhiere un evento de escucha, lo agrega, que es un tipo clic, que es un clic to go to un stop frame, al bin this. O sea, lo va a mandar a un fotograma dentro de este escenario, al fotograma, al evento que vamos a hacer aquí. ¿Vale? El nombre, el nombre de la función que estamos generando es este. Si yo cambio este nombre de función por el nombre de función, B, T, N, 1, función. Yo tengo que asegurar que esto se llame exactamente igual que esto que está aquí. Si se fijan ahora tengo aquí, ahí ya se llama igual, ¿eh? Si se fijan ahora yo tengo aquí, go to un stop this, go to un stop 5. Yo quiero asignarle que se vaya siempre, cuando presionen ese botón, al fotograma FA, que es a donde quiero que caiga. Pongo FA, y listo, que ya le estoy asignando, que es el nombre de mi fotograma. ¿Vale? Vamos a probar la película, con el primer botón. No se preocupen. Ya voy en el 4 aquí, ¿eh? Funciona, está haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Aquí yo verifico cuál es el que no tiene función. Aquí, por ejemplo, en el ActionScript, voy viendo B, T, N, C, ¿no? Aquí ya tengo, por ejemplo, el A, ya tengo el B, ya tengo el C, aquí. Ya tengo el D, ¿no? Que es el nuevo, el D. Y acá tengo el D. Y ya tengo el F. Aquí en el F selecciono el F. Acuérdense que primero tenemos que seleccionar siempre el botón, y luego nos vamos a fragmento de código, o lo podríamos escribir manualmente, si gustan, también. Es opcional. Y aquí, por ejemplo, yo estoy cambiándoles los nombres de las funciones. Para no hacerlo lo más largo, vamos a dejarlo esta parte hasta aquí, para que pasemos al siguiente, el siguiente característico. Aquí yo estoy cambiando nombres de funciones. ¿Por qué estoy cambiando nombres de funciones? Porque si yo le dejo el mismo nombre de funciones, lo que va a hacer es que siempre me va a tomar la última función. Ok, F, B, ¿no? Que se va al fotograma, yo ya sé cómo se llaman, por eso es importante que ustedes se asignen, se acuerden cómo se van a llamar, porque al momento de hacer esto, F, C, es más rápido. Entonces, utilicen códigos que no los confundan. F, C, F, A, B, C, D. Códigos que no los confundan para que, A, B, C, F, E, A, B, C, D, E. Para que al momento de que hagan esto, sea más rápido. Y es, este, es, F, F. Me equivoqué por ahí en alguno, creo. Segurísima. Entonces, aquí le doy clic, A, B, C, D, E, F. ¡Ay, no me equivoqué! Perfecto.